En una reunión personal que tuve con él, me pide que me quede en el club para que no me vaya a la América de México en ese paso después del 2007, porque quería refundar a Vélez desde esa base, conmigo como marcando un poco esta tendencia de ayuda para los chicos de inferiores, entre comillas con ese ejemplo de perseverancia, de estar, de entrega, y recuerdo que también me ofrecía un dinero que yo sabía que el club no lo podía pagar, y sabía que de la América de México entraba un dinero importante para el club y que era necesario para mantener una estructura después de un año de haber sido campeones, de que se venían renovaciones de contrato, de muchos gastos y demás. Entonces tuvimos una pequeña discusión con Raúl, pero siempre con la mejor, porque Raúl Gámez fue quien me hizo mi primer contrato en primera división, allá por el año 98, cuando yo tenía apenas 17 años, y lo tomé como un padre dentro del fútbol, y creo que él también me adoptó así un poco como hijo, todos lo conocemos a Raúl, sabemos el temperamento, sabemos que se peleó hasta con los más grosos de este fútbol, que han manejado el fútbol por muchos años, y se le animaba a cualquiera. Pero conmigo tenía una debilidad especial, por esto que te digo, que nos habíamos tomado un poco como ese cariño, y en ese momento le hice entender que quedarme en el club iba a ser perjudicial para el club y para mí. Para el club porque me estaba ofreciendo dinero que el club, y que yo sabía que iba a ser muy difícil que me lo paguen, porque la América de México venía con una oferta tentadora, y si bien yo quería quedarme, quería quedarme en el club, no quería ya viajar más, ya había tenido la experiencia en Europa, el dinero servía, obviamente. Entonces llegamos a la conclusión, después de varios días y vueltas, de que lo mejor realmente para el club, no ni para Raúl ni para mí, era que el club agarre este dinero de la América y que yo comience nuevamente, o recomience mi carrera, o refunde mi carrera en México. Negocio también redondo para Vélez, como ya lo había sido lo del Alasio, que volví prácticamente gratis al club, por el sueldo. Vélez no tuve que poner nada para que yo vuelva, después de un préstamo casi de cuatro años, a Europa. Y realmente era algo importante, era una guita parecida a la que ya había entrado por mi pase anterior, y que le servía mucho al club. Y la verdad que, bueno, esa experiencia también fue positiva y negativa, porque cuando quiero volver, o quiero retomar, después de encontrarme en una ciudad, en la Ciudad de México, con mucha dificultad, con mucho tráfico, algo que realmente no ayudó a mí, a desenvolverme como quería en el América de México, yo quise emprender mi vuelta a Vélez, y bueno, se ve que algún otro dirigente había quedado un poco más dolido, o más resentido, y no pude, no pude volver al club. Y ahí es donde se interesa Boca, y bueno, fue mi paso ese año por Boca Juniors. Pero realmente mi vida, mi idea, mis ganas, era volver al club, y bueno, y no hubiese estado equivocado, porque ese Vélez empieza a ganar también muchos campeonatos, muchos torneos, y termina coronando otros cuatro o cinco años de glorias para toda la gente de Vélez, que era para lo que estábamos nosotros. Aparte de laburar por nuestro dinero, era dar alegrías, y que la gente se sienta orgullosa de ser hincha de Vélez Arfi.